Se invita a los presentes Es cuanto, presidente De conformidad con los acuerdos de esta sesión Con su venia, señor presidente Adelante, diputados Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Nuestra carta magna en su artículo 1 Establece que en los Estados Unidos mexicanos Todas las personas gozarán de derechos humanos Reconocidos en esta constitución Y en los tratados internacionales De los que el Estado mexicano se aparte Así como de las garantías para su protección Cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse Asimismo, consigna que queda prohibida Toda la discriminación motivada por origen étnico El de género La edad Las discapacidades La condición social La religión Las opiniones Las preferencias sexuales El Estado civil O cualquier otra que atente contra la dignidad humana Y tenga por objeto anular O menoscabar Los derechos y libertades de las personas Sin embargo En nuestra sociedad Se sigue utilizando el término autismo Asociado a connotaciones negativas Porque se parte de mitos e informaciones falsas Como Las personas con autismo No pueden interactuar o comunicarse Las personas con autismo Viven en su mundo Las personas con autismo Son incapaces de sentir Pensar Interactuar El autismo Es un síndrome Con un espectro muy amplio No una enfermedad Afecta de formas diferentes Así que no hay dos personas Con autismo igual Y por eso No se puede Nunca generalizar Las áreas en las que se manifiesta Son dificultades En el lenguaje Y la comunicación Dificultades En las relaciones sociales Intereses Restringidos Y repetitivos Que con una buena simulación Pueden ampliarse siempre Debemos desterrar La falsa creencia De que las personas Con autismo Solo pueden vivir O desarrollarse En centros segregados Sin relación Con el resto De las personas Esto en ningún caso Debe de ser así Al contrario La inclusión social En una Es una de las claves Para lograr Una mejora De la calidad de vida De las personas Con trastornos Del espectro autista Y un factor esencial Para incrementar Sus capacidades De adaptación Su desarrollo personal Su calidad de vida Propiciar Y crear las condiciones Adecuadas Que les permita Aprovechar Las oportunidades De participación En entornos Ordinarios Lo que favorece Que puedan disfrutar De una vida social Integrada Y normalizada Y contribuye Al desarrollo personal Múltiples investigaciones Sobre el espectro Autista Se han desarrollado Recientemente Alrededor del mundo El estimado De la prevalencia Para el autismo En México Es de uno En trescientos niños Podemos hablar Que cuando menos Ciento quince mil Infantes Con autismo En México Y con riesgo De que cada año Nazcan seis mil Doscientos nuevos casos De acuerdo a la investigación Formulada Por la clínica Mexicana Del autismo En el grupo Parlamentario Del PRD Consideramos Que la presente Iniciativa Tiene como objeto La creación De una ley De carácter general Que otorgue Certidumbre Y seguridad jurídica A las personas Con la condición Del espectro Autista El contenido De la iniciativa Responde A una realidad Política Económica Y social Que vive el país Y busca Hacer congruente Con los fines Con los medios Disponibles A través de la aplicación De una ley Con el sentido Profundamente Humanista Esta ley Es un paso Importante A fin de Convertir en realidad Las convenciones Internacionales Que han sido firmadas Y ratificadas Por el gobierno Mexicano Es necesario Que continuemos Legislando En busca De una sociedad Inclusiva Entendiendo Por inclusión Un proceso De identificar Comprender Y superar Las barreras Para la participación En la que el ejercicio De los derechos De los ciudadanos Sean posibles Y donde todos los sectores De la población Obtengan la satisfacción A sus necesidades De respeto A sus derechos De respeto A su condición Y de respeto A su dignidad Finalmente Y parafraseando A Rigoberta Menchú Premio Nobel De la Paz Dice Yo creo firmemente Que el respeto A la diversidad Es un pilar Fundamental En la erradicación En la erradicación Del racismo La xenofobia Y la intolerancia Mi reconocimiento A todos los integrantes De la Comisión De grupos vulnerables Por esta ley En comento Mi reconocimiento También A la diputada Paloma Villaseñor Y creo Que será Muy orgulloso Diego Que el día de hoy Va por Diego Y por todos los miles De niños Que padecen Este síntoma Muchas gracias Cámara de Diputados 62ª Legislatura